Yo creo que nosotros venimos para expresar un protagonismo, que sea un partido donde tengamos personalidad y que le compitamos a Cruz Azul, porque tenemos la capacidad de hacerlo y los futbolistas lo saben. Lo que les pido y lo que creemos nosotros y lo que hemos trabajado toda la semana es que tengamos la personalidad de expresarnos a nosotros mismos en la cancha. Ariel y Gustavo son jugadores de mucho prestigio, de mucha experiencia y jugadores que conocen la liga. Así que para nosotros es una gran oportunidad de reforzarnos bien, de seguir creciendo con el plantel, de seguir reforzándonos adentro, de que a medida que vengan los partidos y que desarrollemos esas químicas podamos ir consiguiendo puntos y ir consolidando el grupo. Y seguramente ellos van a ser protagonistas de eso, y no solo ellos, sino los demás, los que estamos acá y los que hemos empezado el proyecto hace un mes. Pero indudablemente estamos todos muy contentos de tenerlos ahora que llegaron. Afortunadamente el triunfo en León nos ha refrescado mucho y nos ha dado la posibilidad de sumar tres puntos en una plaza muy difícil y nos pone muy optimistas. Pero yo he estado muy contento y muy orgulloso de poder competir acá en la Liga MX. Para mí es un gran privilegio y no va a ser fácil, por eso sé que el reto es grande, por el respeto que le tengo a la Liga, a los entrenadores y a los futbolistas. Desde que llegué a México todo ha sido así de complicado, los rivales son rivales importantes. Así que no va a ser ajeno presentarnos mañana en un estadio histórico con un rival muy querido acá en el fútbol mexicano y que viene a ser una muy buena temporada. Pero vuelvo a destacar que Cholos tiene mucha ilusión, tenemos mucho optimismo, estamos trabajando fuerte porque queremos ser protagonistas de la Liga. Y el hecho de tener este inicio de temporada donde hemos enfrentado rivales de alto calibre y mañana no va a ser diferente, pues nos va a fortalecer indudablemente.